Es muy interesante lo que plantea hoy en la hoja 3, la página 3, en política y economía, donde dice que la EPE, la mayor cantidad, la mayor parte de los impuestos en la tarifa son de la nación. Claro, es lo que decíamos recién, donde está el IVA, sobre todo en otras provincias, es peor todavía, porque tienen otros impuestos, por ejemplo, provinciales, que nosotros no tenemos, ese es el cuadrito más o menos que hoy está dando vuelta en todas las redacciones, y las últimas dos que están a la derecha son Córdoba y Santa Fe, y Entre Ríos también está ahí, por ser parte de la región centro. Y la que está quinta, la columna que más sobresale, de izquierda a derecha del monitor, la quinta, es la de una de las de provincia de Buenos Aires. Provincia de Buenos Aires hoy tiene tarifas más caras todavía, en ese sentido, y tiene componentes, digamos, de impuestos más caros. Están Leandro González y Lucas Maguit para poder abordar sobre este tema desde una mirada local. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Buenas noches, muy buenas noches. ¿Es una responsabilidad nacional? ¿Es provincial? ¿Es compartida? ¿Qué visión tienen sobre esto? Yo creo que todos tenemos que tratar de aportar en mitigar lo que es una decisión claramente de estrategia económica, financiera del Gobierno Nacional, donde ha aplicado, creo que con escasa sensibilidad, políticas de ajuste, de ajuste de tarifas de servicios públicos. Hoy, si analizamos las tarifas de servicios públicos a nivel internacional y el subsidio que le dan los distintos países, hoy hay menos subsidio en Argentina que en Chile. Muchas veces nos comparamos con el modelo chileno. Hay mucho menos que en Estados Unidos, que en Alemania, que en Colombia, que en Ecuador. Ya estamos en tres puntos del PBI de subsidio a los servicios públicos y los otros países están encima de esos números. Con lo cual, es como que da la impresión que ese achicamiento, esa crítica que inclusive nosotros le realizamos al kirchnerismo de la cantidad de subsidio que iban a parar los servicios públicos, es como que ya ha llegado a un techo. Y la impresión es que la continuidad de la aplicación de esta política pública va a llevar a generar en la ciudad de Santa Fe, en la provincia de Santa Fe y en todo el país, en las 24 provincias, situaciones que obviamente nadie quiere ver que han ocurrido en otro tiempo, como la afectación de la pequeña y mediana empresa, de los comercios y la industria y también de los hogares residenciales que ven ese cuadro que vos mostraba hace unos minutos. A veces nos presentan EDENOR o EDENOR en capital y provincia, pero después hay otras tres empresas en provincia de Buenos Aires que tienen la tarifa eléctrica más cara inclusive que la provincia de Santa Fe, Entre Ríos o Córdoba, que son las empresas del Estado. Bueno, el presidente mostraba el subsidio que le otorgan a EDENOR en capital federal, recién lo traía Lamberto, y me llama la atención porque todos estamos discutiendo sobre los impuestos y los subsidios, y en capital federal se sigue pagando muy barata la tarifa por ese subsidio. O sea, ¿los santafesinos seguimos subsidiando a capital federal? Hay una realidad desde hace mucho tiempo que a nivel nacional los medios de comunicación plantearon el tema de los subsidios. Nosotros los subsidios teníamos un pequeño porcentaje, por supuesto que era un porcentaje de un 10% comparado a capital federal, e incluso lo peor, a los barrios más acaudalados de capital federal. Todos tenemos algún conocido que en capital federal nunca pagó el aire acondicionado para que esté fría la casa. Hoy, ¿qué pasa? Nos han quitado los subsidios a nosotros, han quitado al tercer cordón urbano bonaerense, al resto de las provincias, y capital federal y el primer y el segundo cordón siguen manteniendo el mismo porcentaje de subsidios. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros estamos en una situación de crisis de tarifas, donde ya la gente no se puede pagar, viendo, decía Leandro, el vecino, sacando las pymes, sacando la industria, sacando todo, el vecino común, tiene tarifas de 5.000 pesos. O sea, son 250 dólares, si no me equivoco, y en un país del primer mundo, esa misma tarifa es de 30. Entonces, hay una injusticia, hay una equidad muy grande hacia el interior del país. Hoy Corral hizo un anuncio que jugó el ajedrez político. O sea, dijo yo, me subo al tren de Mauricio, ayer el presidente lo pidió. Tratá de en Santa Fe no utilizar el término de me subo al tren. Me subo al tren no, porque está todavía parado el tren. Pero a mí me sorprende que los dos primeros que se conocieron, digamos, de figuras relevantes para los santafesinos, porque Corral yo no creo que sea muy relevante ni para, ni siquiera para Rosario, pero para Capital Federal no creo que tenga la relevancia, porque ya no es más presidente de la UCR. Pero se subió al tren de terminar justamente con un convenio que es de un fondo solidario que tenía con un convenio que tenía con la EPE. El 10%, ¿de dónde va a salir esa plata? A ver, cuando dice él que ahora el municipio se va a hacer cargo de ese 10% de la factura. Bueno, primero un análisis inicial. La verdad que nos gustaría, si el Consejo va a ser parte de esta discusión, como entendemos que debiera serlo, que hubiera sido una presentación en un marco político donde se puede discutir el tema, charlarlo, evaluarlo y demás, y no por un anuncio a través de los medios de comunicación. Esa es una primera instancia, digo, de respeto institucional entre el Ejecutivo y el Legislativo. Sacada esa cuestión, recién analizamos el componente impositivo en las tarifas de la energía eléctrica. Del 100% de la parte impositiva hay un 60% que corresponde a impuestos nacionales, como ustedes bien lo decían, al IVA. Después hay otro, el otro porcentaje tenemos, el CAP, que es lo que plantea Corral, que estará aproximadamente en el 7, 8%. El 6%, que es de la ley 7795, que es una ley del año 1975, que va a rentas generales de la municipalidad, que hoy está un monto estimado, hay que hacer unos descuentos que ya no voy a mencionar, pero hay 70 millones anuales que la EPE le gira a la municipalidad de Santa Fe, hay 70 millones anuales que la EPE... Perdón, a ese no renunció, Corral. No, es una ley provincial, capaz que hay que discutir la afectación, capaz que con esos 70 millones, de los cuales hay que hacer la salvedad que hay 30 millones que aproximadamente corresponden a los edificios municipales, el Palacio Municipal, los centros de distrito, las distintas unidades descentralizadas, digo, pero quizás eso pueda discutirse con una afectación específica de un subsidio a las tarifas. Si estamos discutiendo todo el marco impositivo... Pará, 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 es un dato que no se discutió todavía. Es un dato nuevo este, o sea, Corral renuncia a un impuesto que él decide, pero el impuesto que le llega a rentas generales, que es ese que acabo de mencionar, no renunció. También, déjame, Leandro, que... No, pero yo, aparte, escuchando los montos, escuchando los montos, digo, ya que renuncia a 70 millones, ¿cómo no renunció a 30 millones y le salvaba el empleo a 100 personas con el tema del casino y vetaba? Digo, no sé. Digo, los 200 millones de los terrenos del entorno de la terminal, digo. Hay muchas cuestiones donde por ahí me parece que se busca ser pragmático, que está de moda, ser efectista en los anuncios, pero digo, yo quiero ver si después llega ese descuento. ¿Quién va a pagar el alumbrado de la ciudad? ¿Qué hacen el 10 de mayo, chicos? ¿Qué hacen el 10 de mayo? ¿Juega Colón? No, no sé si... ¿Está la audiencia de tarifa por el gasoducto? No es de tarifa. Perdón, la audiencia del gasoducto de Colacina. No es de tarifa, es el gobierno, ahora lo va a tener que hacer la provincia, ahora ¿quién se la queda? ¿Litoral gas? ¿La agarra de arriba la ministra y se queda con la plata? No, de ninguna manera. ¿O la empresa, por eso, van a asistir? Sí, obviamente, pero aparte, yo quiero aclarar esto. Porque ahí no es defender el interés de los santafesinos, es de los santafesinos de la ciudad, porque eso colastinea, ¿no? Javier Marcelo va a aclarar algo. Primero, el principal, el 6% que hoy estaba anunciando Corral que iba a renunciar, desde nuestro bloque político, lo venimos pidiendo hace un mes. Ustedes recuerden que es algo que venimos trabajando hace un mes. Pero con el gas ustedes están planteándolo, ¿no? No, no, con el gas es un fondo que nosotros presentamos con el ex concejal Saleme, justamente, que también es un fondo solidario para obras, que se deje de cobrar ese fondo solidario, que es un 7,8% de la factura. Pero ese fondo solidario, hoy hubo una modificación, en las últimas contribuciones de mejora se ha logrado que la obra sea 50 y 50. O sea, hay una gran diferencia de eso. Pero en el tema tarifario de la luz, bien lo veníamos planteando hace un mes nosotros. Lo que vos decías de las audiencias, el día viernes cuando estuvimos con el defensor del pueblo, él nos pidió que vayamos a la audiencia y la verdad que creo que ha sido un error de todos los actores políticos no estar presentes en todas las audiencias que se han llevado adelante. Porque, por ejemplo, hay cosas que no nos enterábamos, que uno no se entera por los medios, que era lo que decía él. Cuánto paga una comerciante de avenida Libertador con la diferencia que tenemos nosotros. Cuánto cuesta traernos la energía eléctrica hasta Santa Fe. Todas esas cosas no sabemos y por ahí creo que fue una falta nuestra no haber asistido. Respecto a lo que decía el gasoducto de Colastiné, nosotros desde el Frente Progresista impulsamos y acompañamos la decisión del gobierno provincial. Va a ser una inversión de más de 300 millones de pesos. Creo que en esto todo el marco político va a estar acompañando. Creo que ya la discusión si es litoral gas o es enerfe ya está saldada. Enerfe va a ser la que va a estar subdistribuyendo el gas. Esto obviamente lo van a tener que de alguna forma expresar los distintos actores políticos. Después lo va a tener que determinar en Argas. Y yo creo que también van a venir discusiones muy interesantes para adelante. Si ven algunos informes del fin de semana van a ver hoy las empresas distribuidoras de la energía eléctrica y del gas están teniendo ganancias multimillonarias. Empresas vinculadas al gobierno nacional, el empresario Midlin y otros más que han tenido ganancias en 6 meses de más de 3.500 millones de pesos. Vamos a ver cuáles son, así como se plantean los números de alguna empresa, creo que va a ser un momento posterior a decir cuáles son los números de la ecuación económica financiera de la empresa Litoral Gas, porque quizás le estamos pidiendo un esfuerzo a vecinos, por ejemplo, de Barrio Chalé, que paguen el 50% de contribución por mejora, que junten vecino a vecino 2 millones de pesos, y en realidad capaz que lo puede pagar la empresa que después encima va a sumar vecino a la red. Son todas discusiones que se van a venir para adelante, porque este nuevo esquema de tarifas, como quien dice, la parte positiva, es que termina generando la discusión política. Claro, la discusión política y que además la empresa Litoral es totalmente supervivenida. Ustedes son un gran ejemplo para la cuestión de la discusión política. Se pusieron de acuerdo en muchísimas cosas, por ejemplo, han tenido la posibilidad de vincularse directamente con autoridades provinciales, la del defensor del pueblo, cualquier cuestión están mostrando que hoy van no solamente con bloques, sino el cuerpo legislativo completo. Hay una cuestión, Rodrigo, que creo que es una cuestión de realidad. El Consejo del Liberante, el primer eslabón de la política. Entonces nosotros tenemos que ser funcionales a los vecinos y hacer todos los esfuerzos para poder juntarnos con funcionarios, juntarnos con legisladores provinciales, con legisladores nacionales, para tratar de encontrar una solución. Porque es muy raro que a un ministro, a un viceministro o a un legislador nacional se lo encuentre, como si se lo encuentre un concejal, que nuestra obligación es estar todos los días en la calle. Además la composición del Consejo hoy dividido en tres, de alguna manera, lleva a buscar acuerdos, a que nadie puede imponer mayoría automáticamente y creo que eso está bueno para la discusión de todos los temas de la ciudad. Gracias a los dos, como siempre. Muchas gracias.